¡Hey! Bienvenidos a Natural Fitness TV. El dolor de rodilla es uno de los males más comunes que se ven hoy en día. Hay muchas razones que causan esto, por eso el video del día de hoy está dedicado a prevenir este dolor, no a tratarlo. Si ya tienes un dolor de rodilla, lo mejor es que vayas a donde tu fisioterapeuta y que sea él o ella el que te dé un diagnóstico y ejercicios correctivos. Una de las razones más comunes que desarrollan los dolores de rodilla son desbalances musculares que hacen que la rodilla no se mueva de forma alineada como debe ser. Vamos a hablar sobre dos tipos de músculos, los adductores y los abductores. Los adductores son los músculos encargados de traer la pierna hacia la línea central del cuerpo. Piénsalo como si estuvieras adicionando, trayendo. Y los abductores son los músculos que se encargan del movimiento contrario, de llevar la pierna hacia afuera. Imagínalo como aliens abduciendo a una persona, se la lleva. Lo que sucede con gran parte de la población es que la mayoría del tiempo estamos sentados. Esto lo que causa es que los abductores de la pierna estén sobreactivos y se vuelvan tensos. Y por el otro lado, los abductores son débiles y están inactivos. Esto lo que causa es que nuestras caderas entran en una posición de rotación interna. Y cuando vamos a hacer ejercicios de pierna, como la sentadilla por ejemplo, nuestras rodillas no viajan en la dirección natural que deberían. Por el contrario, se encuentran en posiciones comprometedoras que ponen un estrés en la articulación que eventualmente puede llevar estos dolores y posibles lesiones en el futuro. Para mejorar estas compensaciones que nuestro cuerpo tiene, lo que tenemos que hacer es liberar la tensión de los abductores a través de estiramientos y fortalecer y activar los abductores con ejercicios correctivos. La mariposa. Este estiramiento es para los abductores. Junta los pies y tráelos hacia el cuerpo lo más que puedas. Ahora, inclínate hacia adelante para obtener un mayor estiramiento. Sostiene por 30 segundos. Puedes repetir de una a dos veces. El siguiente estiramiento es para los flexores de la cadera, que usualmente también se encuentran sobreactivos en esta compensación. Colocamos una pierna al frente y la otra atrás formando un ángulo de 90 grados. Contraemos los glúteos para así traer las caderas hacia adelante y hacer del estiramiento más efectivo. Sostenemos por 30 segundos en cada pierna y repetimos de una a dos veces. El primer ejercicio para activar los abductores son elevaciones de pierna acostadas. Nos acostamos de lado y levantamos una pierna de manera controlada. Nos enfocamos en que el pie de la pierna en movimiento se encuentra en posición neutral. No queremos que esté ni externamente ni internamente rotado. Neutral. Vamos a hacer de 20 a 30 repeticiones. El siguiente ejercicio son pasos laterales con una banda elástica rodeando nuestras piernas. Este es excelente para activar el glúteo medio, que es uno de los músculos encargados de la abducción. Ponemos las dos piernas entre una banda elástica y damos pasos laterales. La idea es mantener las rodillas alineadas en todo momento y evitar que colapsen a todo costo. Vamos a dar 25 pasos por cada pierna y repetimos de dos a tres veces. El siguiente ejercicio son puentes. Este también es excelente para activar los glúteos. Nos acostamos y traemos los pies a 30 centímetros aproximadamente cerca de nuestros glúteos. Ahora elevamos las caderas hasta que el torso y las piernas estén al mismo nivel. Nos enfocamos en mantener los pies paralelos uno con el otro y en apretar los glúteos fuertemente en la posición de arriba. Sostenemos brevemente y ahora descendemos controladamente. Realizamos de 15 a 20 repeticiones y repetimos tres veces. Finalmente, la plancha. Este ejercicio es súper efectivo si es hecho correctamente, ya que trabajamos todo el complejo de la zona abdominal y además ayudamos a abrir las caderas si están internamente rotadas. Colocamos los brazos paralelos uno con el otro. Apretamos los abdominales, cuádriceps y glúteos lo más fuerte que podamos y sostenemos por 30 segundos. Repetimos de tres a cuatro veces. Algo muy importante para tener en cuenta es no pasar por alto el trabajo de tus aductores. Sé que dijimos que estos están sobreactivos y tensos, pero no por eso podemos dejarlos a un lado. Tenemos que seguir trabajándolos para que no nos pase la compensación contraria. No es muy común, pero también se ven casos donde las caderas están externamente rotadas. Por eso es buena idea seguir trabajándolos para mantenerlos activos. Pero si tú, por ejemplo, ya ves que tienes esta compensación que hemos estado hablando de las rodillas rotadas internamente, lo que puedes hacer es reducir en volumen el trabajo que haces a los aductores con relación a tus aductores. Por ejemplo, por cada dos ejercicios de aductores, haces tres de aductores. Y con el tiempo, cuando te vas dando cuenta que ya estás corrigiendo esta compensación, lo que puedes hacer es igualar el trabajo. Tres ejercicios de aductores contra tres ejercicios de aductores. La máquina de abducción que vemos en los gimnasios no es una buena idea, ya que esta coloca nuestras caderas en una posición cerca a los 90 grados. Esta posición tan abierta no es muy buena para los glúteos, ya que no permite que ellos se contraigan de la manera efectiva que deberían. Entonces, esto se vuelve en un ejercicio que fortalecerá el tensor de la fascia lata y el periformis. El tensor de la fascia lata es un músculo que usualmente está tenso y se encuentra sobreactivo. Además, también es responsable por esta compensación que estamos tratando de corregir. Entonces, si no quieres hacer el problema peor, es mejor que evites esta máquina a todo costo. Lo mismo pasa con su contraparte, la máquina de aducción. Los músculos de los aductores todos se encuentran conectados a la cadera. Cuando los trabajamos sentados, esto los pone en una desventaja biomecánica. Por eso, cuando los queramos trabajar, los músculos de los aductores, es mejor buscar otras alternativas de ejercicios donde los trabajamos de pie. El enfoque de este ejercicio es aislar los cuádriceps, lo que no es una buena idea. El músculo más poderoso de los cuádriceps es el vastus laterales, que también es un músculo responsable por esta compensación que estamos tratando de corregir. Además, este ejercicio, al aislar los cuádriceps, está omitiendo por completo esos músculos, estructuras y tejidos encargados de la estabilización de la rodilla, lo que hace de este ejercicio 0% funcional. Finalmente, trabaja en estirar los flexores de la cadera, pantorrillas, el tensor de la fascia lata y, en general, en mejorar tu movilidad. En la descripción te dejo un link de un video con una rutina de flexibilidad y movilidad para que empieces a practicar. Otro tip es que trabajes la sentadilla en todo su rango de movimiento. Cuando llevamos la rodilla en todo su rango de movimiento, nos aseguramos de que estamos fortaleciendo no solo los músculos, sino los tejidos y tendones encargados de la estabilización de pieza. También, cuando trabajes ejercicios de pierna, imagínate que tus pies son como manos y que estás agarrando el piso. Esto te ayudará a tener una base más sólida, además de comunicarle a tu sistema nervioso central de que debe activar los músculos eficientemente. Bueno, ese fue el video del día de hoy, espero te haya gustado y recuerda que los tips y ejercicios que viste son en general y están pensados en la prevención. Si ya tienes problemas o dolores de rodilla, es mejor que vayas a donde un profesional y que sea él el que te dé un diagnóstico y un tratamiento. Dale like al video, eso nos ayuda a que el canal crezca, también comparte con todos tus amigos y recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún video que tenemos preparado. Nos tienda más, nos vemos la otra semana en Natural Fitness TV.